Entonces, muchas cosas, un montón de cosas. Entre ellas, me ha enviado Sonic, contra todo pronóstico, además, la PlayStation 5 Pro. Vale, la tengo aquí. Me ha llegado hoy. Creo que ha venido, o sea, creo que ha salido hoy. Era el día 7. Perdón, he eructado un tolmicro. Qué puta poca vergüenza. Pues me ha llegado hoy la PlayStation 5 Pro. Si queréis, luego hacemos un unboxing. Y la vemos. Y yo no sé si este fin... Es que mira, os comento. Mañana tenemos la promo del Fortnite, que serán unas tres horas, más o menos. Las tenemos con el Spock y con el André. Porque creo que en el Fortnite ahora, es que no me ha dado tiempo a mirarlo, pero lo miraré luego, lo miraré mañana. Han metido como a raperos, ¿no? En el Fortnite. Creo que han metido Snoop Dogg. Bueno, Eminem ya estaba hace tiempo. Han metido Ice Spice. ¿Y quién más? ¿Y a Juice WRLD también? El turre. Siempre me hace gracia, tío. Siempre me hará gracia leer el turre. Aunque sea con contexto y con una... Pero siempre me hará gracia, tío, que alguien ponga el turre. Yo leeré el turre y siempre sonreiré. No sé bien si antes de lo de DayZ el sábado haremos promo con Play. No tengo ni idea. No lo sé. Ya os iré contando o os iréis viendo. Es probable que el sábado hagamos promo de la Play 5 Pro o que no hagamos promo. No lo sé. Yo el unboxing lo voy a hacer hoy. A mí me lo han enviado hoy. Gracias a Sony, por supuesto, porque ya sabéis que yo... O sea, yo con Play trabajé muchos años. Tuve tres años ahí de presentador en el programa de colección PlayStation. Y como que, yo qué sé, es gente que a mí me guarda cariño y me siguen enviando cosas y yo a ellos, lógicamente... O sea, yo no les envío nada porque no tengo nada que enviarles, pero que ellos... Qué cariño, me refiero. Qué barbaridad. Entonces, cuando salió lo de la Play 5 Pro, yo os lo dije. Yo estaba hablando de la Play 5 Pro y digo, a ver, a lo mejor no me la envían. Porque, claro, es que me cago en la... Que no traiga pie. O sea, que no traiga peana. Nada más que pon la peana. Es que eso es una tocada de polla. De verdad. Más que el precio, incluso. O sea, ponme para ponerla de pie, por lo menos. Entonces, digo, tapo, mira, me la han enviado. O sea que... Eh... Muchas gracias. Antes de eso... Hora de la verdad, amigos. PlayStation 5 Pro ya está a la venta y con ella llega, pues muy probablemente, la consola más potente de la historia, pero también una de las más controvertidas para Sony por ese rango de precio tan alto. ¡Grande Sebas! Con las 10 de regalo. Y grande María también por los 10 pavos. Un salto para muchos no tan notorio. Por lo tanto, todavía tiene bastantes cosas que demostrar. Bueno, primero la vamos a abrir, ¿vale? Primero la abrimos y ahora vemos qué han dicho la gente, ¿vale? Creo que esto es más negro, ¿no? Nada, nada. Es exactamente igual. Lo mismo. Digo, lo mismo el... Lo mismo, o sea, el diseño... Teniente, ¿qué? Pues muchas gracias. Y un saludo a tu hermana que está ahí trabajando. A ver. La Teniente Rada. Y yo, Juan, te espero en la Feria de Almería. La Teniente Rada. Te invitaré a unos buenos cubatas. La Teniente Rada. Ah, la Teniente Rada. Grande Juanillo. Un besito, chat. Seis preguntas relacionadas con PlayStation 5 Pro para que os hagáis una mejor idea de cuáles pueden ser los... Me tenéis hasta la polla, pero... Vamos a verlo. Pregunta número 1. ¿Es compatible con Bluetooth y con periféricos como Pulse? Bueno, pues igual que vimos en el caso de PS5, normal para poder utilizar un periférico como el Pulse y esta tecnología PlayStation Link, es decir... ¿No tiene Bluetooth? ¿Tapos de broma? Sí. Sí, pues eso, la conectividad Bluetooth. Necesitamos colocar un pincho USB que viene incluido con los propios cascos. En este caso, necesitamos conectarlo a un puerto USB de la consola. Ahora pasa exactamente lo mismo en PS5 Pro. Hay que tener en cuenta, además, que PS5 Pro no tiene puertos USB A frontales, es decir, el USB de toda la vida. Solo tiene USB C. Así que os tenéis que ir a la parte trasera de la consola para poder conectar ese pincho USB. Si recordamos, el periférico PlayStation Portal sí que tiene PlayStation Link integrado y, por lo tanto, no hay que conectar ningún pincho. Así que hubiera estado bien que, en este caso de una consola Pro, ¿Qué medida mejora la experiencia de VR? Bueno, pues ya se sabe que quieren aprovechar PS5 Pro para sacar mayor partido a PSVR 2, pero lo cierto es que a día de hoy hay pocos ejemplos que poner. Los primeros, de los primeros en pronunciarse, han sido los responsables de No Man's Sky, que ya sabéis que tiene un modo VR y que nos han asegurado que, en este caso, pues sí vamos a notar una mejora sustancial. Ahora, la Play 5 Pro, aquí en directo, el chaval más listo de bichar. ¿Se puede chipear? La Play 5 ya se ha pirateado. Gracias por los 5 euros, tío. La resolución iba de 1080p a 1728p y, en este caso, pues va a subir de 1458p a 2160p, es decir, hasta llegar a ese 4K, ese DSR o rango de resolución dinámico. Por lo tanto, pegaremos un buen subidón, al menos en el caso de No Man's Sky, a la resolución. ¿El resto de juegos? ¿Qué opinas del Balón de Oro? Lo ganó Rodri, ¿no? Yo, pues bueno, creo que Rodri es un claro merecedor del Balón de Oro. Además, lo gana por primera vez un jugador español después de, ¿cuánto? Más de 60 años. Me parece una noticia maravillosa que lo gane un jugador español. Sé que la opinión generalizada es que este año dentro de todos los candidatos se lo merecía más Vinicius Junior, pero bueno, a mí me alegra, la verdad, que un Balón de Oro lo gane una persona de mi país porque amo mi país. Y además estuve con Rodri en un reservado en Ibiza en La Breche. Por lo tanto, merecido. Pregunta número 3. Necesitamos una tele con HDMI 2.1 para poder jugar. Dice mi hermana que muchas gracias por el saludo. No te hace falta, ya sabéis que gracias a ese 2.1 pues conseguiríamos una mayor velocidad, pero desde luego es importante. Me suda la polla. A ver, una review que haya como una conclusión o algo. A ver, estaría guay que sacáramos nosotros... Bueno, que yo saque mi conclusión, ¿sabes? De la... ¡Hostia! Esta chavala es mítica, tú. Hola, clípetes. Hoy tengo en la mesa del Clipset Lab la... ¡Dios! Esta chavala que hace unboxing y vídeos de tecnología no es de hace un montón de años de YouTube. Pero un montón, un montón de años, tío. Dios, mítiquísima. Nueva PlayStation 5 Pro. La consola que promete mejor raytracing, pero sobre todo mejor potencia para poder tener un framerate altísimo en 4K. Así que... Desde pequeño la veo. Ya ves. Lo que nos encontramos es esta caja azul en la que podemos ver la imagen de la consola. Sí, es que lleva fecha de año, ¿no? Una consola que se... ¿Le estás diciendo vieja? No, tío. No le estoy diciendo vieja. Simplemente estoy diciendo que esta mujer tiene una trayectoria muy larga en YouTube porque yo desde siempre la he visto haciendo review desde hace un montonazo de años. No estoy llamando vieja a nadie. Parece mucho la PlayStation 5 Slim pero que tiene aquí unas rayitas que así, de un simple vistazo, la identifican como la PlayStation 5 Pro. Y si nos vamos... Yo ya sigo la Play con la cara de tu enamora. ...las principales características, las principales novedades, que son el PlayStation... María, venga. Yo no le escribí a la charla. Desbloqueadme, porfa. Gracias, Hook Music. Venga, vamos a parar con la broma. ¿Dónde está la peana? Venga, va. ¿Dónde está? Seguro que está escondida. Ahora la va a encontrar. Seguro que está escondida en la caja. ¿Dónde está la peona? La peana, Sony, por favor. Venga, dejaos de coña. ¿Dónde está? Sé que era broma. Se sabe que era broma. Tiene que estar por ahí. Porfa, pero analízala y dime si está bien. A ver un momento. ¿Alguien la ha tenido que analizar? Oscar Puente, constructor de sonrisas. IGN. Vinicius Balón de Playa. Un saludo a mi tía de Torremolinos que hace unas lentejas de la hostia. Una mierda que se come a PlayStation. Estafadores, al igual que los que les gusta la tortilla con cebolla. Señores, casi 5.000 euros. Casi, casi la mitad del objetivo. Un aplauso, por favor, a todo el mundo que está colaborando y donando. Grandísimos, tío. Grandísimos, grandísimos. Casi, casi 5.000 pavos. Madre mía, la motito que va a caer. Games I've been able to play ahead of launch do look great and run much more smoothly than the standard PS5 can handle thanks to some upgraded hardware and impressive upscaling tech. But it's also completely unsurprising that the faster PS5 is, well, faster. And it's also more expensive. Considering that the original PS5 can still provide enough power to run games competently in 2024, spending 700 dollars means you have to really want the best of the best. Claro, es que esta consola ¿cuánto valía aquí en España? 800, ¿verdad? No son 700, esta vale 800. 700 dólares, 800 euros, ¿no? Gracias, Rob, por los 5 euros. Pedro Sánchez, te odio. Me tienes muy harto. Viva Albizote. Cuando leí tus huevos morenos, te sigo desde que llamabais a Bicerias. Gracias por los 5 euros, tío. Ah, perdón, ¿queréis subtítulos? Gracias, Abro, Julio Cero. Joder, puto, yo año aquí, ¿eh? Para que diga que esto es un mierdón, imagínate. Juan Alberto, agachate que juguemos al teto. Fuerza Valencia. Gracias, tío. Pero, una pregunta. 5,000 pavos, vamos. Grandes. Una pregunta. La Play 5 base no sonaba mucho, ¿no? El que dice, no te preocupes por el ruido, no sé qué. La Play 4 sí que sonaba como un reactor nuclear. Pero la Play 5 base, yo no recuerdo que sea una consola que haga mucho ruido, ¿no? Que no hace ruido, por lo menos. Yo tengo un router muy parecido en mi salón y no me salió tan caro. Mira a ver, Juan, que tan estafado. No, no, que a mí me lo ha regalado Sony. No te preocupes. 2 terabytes trae la Play 5 Pro. Lo que es que 1 terabyte va muy rápido cuando instalas juegos que necesitan más de 100 gigabytes a cada vez. Para el contexto, un 1 terabyte más de 1 terabyte en la forma de un aftermarket SSD te daría alrededor de 100 dólares si quieres... ¿Pero creéis que esto se notará en directo? O sea, si hacemos el directo probando los juegos y como comparando, ¿creéis que en directo se apreciará? Porque, por ejemplo, si el cambio que tiene muchos juegos, el framerate, obviamente se nota. Pero si el cambio es de resolución, en directo no se va a notar. ¿Sabes? Si un juego, en vez de ir a 1080p, va a 4K con la tecnología PSSR o a 1440p, en directo es que no lo vais a notar. Entonces, una cosa que yo, aquí en mi casa, sí que puedo notar, pero claro, en directo no tiene ningún sentido. El tema framerate y fluidez de los juegos, eso sí lo veis. ¿Qué hago en los muertos de Mazón? Viva Herbetti. Los muertos de PlayStation y ojalá mi prima pille la indirecta. Un saludo a mi primo de Hong Kong, que se ha casado hace una semana y está de luna de miel en el palmar. Un saludo muy grande. Muchas gracias de verdad a todo el mundo por el dinero. Y yo, esto... No me arrepiento de nada. Fuerza Valencia. Los últimos modelos han tenido algunos errores en el tello. Muchas gracias por leernos. Algunos en el tello. ¿Qué es el tello? ¿Qué es el tello? ¿Qué es el tello? No es ninguna frase. ¿Por qué estás sosteniendo el microondas adidas? ¿Qué es tello? No entiendo. ¿Qué es el tello? No entiendo la frase. ¿Es una coña? A ver los juegos. Mira, aquí, por ejemplo, aquí se va a ver. Mira, esto es de Drasco Fast 2. 200 pavos de Kigo. ¿Otra vez me lo he saltado? Joder, me cago en la cara una torrija. Pede, desbloqueame, por favor, que solo espame que me recomendaras juegos, jeje. Muchas gracias. No sé quién ha donado a 200 pavazos, pero mil millones de gracias, tío, por tu aportación, de verdad. No sé quién ha sido. Te digo que me respondas a si jugaras al Cooking Mama y no me contestas. Joder, no me entero de nada. No, no. No voy a jugar al Cooking Mama ahora mismo, no. Y otro día, pues no lo sé. Gracias por los cinco euros. O por los diez, porque han sido cinco y cinco. Pero no, no lo sé. Sí. ¿Qué? No almohadilla W. Almohadilla W. Qué puto estrés. Es que no puedo. Yo no puedo ver un vídeo ahora mismo, tío. Con las donaciones de fondo, no puedo ver un vídeo, tío.